Amigos, ahora sí nos tocó luz roja No traía muchas cosas, pero me dijeron que traía bastante ropa Para los días que estoy acá Y pues, me bajaron 500 pesos, no dólares pesos Pero ni modo, ¿qué vamos a hacer? Hay que cooperar con la patria Entonces, vamos a hacer el recorrido La última vez que me vine por acá, yo ya traía el permiso listo Ahora quise hacer este video, sacar el permiso acá en Nogales, México Para que ustedes sepan lo que se necesita Y que no se necesita para que traigan si ustedes quieren venir para acá Y sacan el permiso, si es algo de emergencia, acá lo pueden sacar Pues, seguimos adelante Amigos, este, fue rápido Mi 5 me dijeron fue una copia del pasaporte Y una copia del registro del carro Fue todo y rápido Y aquí traigo el DC Así que, vámonos Hasta Guadalajara Amigos, también les quiero decir que tengan mucho cuidado con los topes Porque hay unos topes que están bien, bien altos Y este, como no me di cuenta a tiempo Me lo tuve que casi brincar así, volando Nada más si yo el golpazo Así que, tengan cuidado con los topes Este, yo estoy acostumbrado a que Pues me avise un letrero por lo menos a unos 10 metros Pero no A veces ni letreros hay Llegamos a la primera caseta Este, vamos a ver cuánto Están cobrando Esta es la primera caseta de 18-19 Que vamos a pasar a llegar hasta Guadalajara Dispese la pregunta No tenemos tantos pesos Y vamos hasta Guadalajara ¿Dónde podríamos cambiar unos dólares Para que nos llegue hasta Guadalajara? Porque ustedes no aceptan dólares, ¿verdad? Porque aquí en Santana 15 minutos hay una casa de cambio ¿Esta es abierta? ¿Derecho? Pues los topes, trae dólares Sí ¿Los topes también pueden los topes? Ok O sea, no cambian, no aceptan dólares, ¿verdad? No Sí, gracias Como escucharon Este, les aconsejo Que antes de venirse Este, cambien dólares por pesos Porque Como dijo la señora Este, no aceptan dólares Ni tarjetas de crédito Simplemente pesos Y usted los puede cambiar Allí en el Oxxo Este, a mí se me olvidó cambiar allí en la frontera Antes de Meterme para acá Pero ya ni modo, ya estoy acá Vamos a ver cómo le hacemos Como pudieron mirar La primera caseta estuvo más o menos Como en una hora Hora y media de manejo Después de la frontera Y así sigue Este, también ya está amaneciendo Y tenemos que siga todo tranquilo Ahorita está todo muy tranquilo Aquí en las carreteras Este pueblo que va Que ven aquí Este es el pueblo de Santana Es el Primer pueblo Después de la cruzada de De la frontera que encontramos Encontramos ahí Tres topes Para que tengan cuidados Este, no está Tan grandes como los de La frontera Pero sí está un poquito Este, les recomiendo que Cuando pisen Cualquier pueblo Les recomiendo Que tengan precaución Porque es donde están los topes Si a ustedes les gusta manejar Les recomiendo que Pues, que se vengan manejando Es un bonito panorama Miren que belleza Este, y pues hasta ahorita Gracias a Dios Todo está calmado Tampoco me ha tocado Ninguna revisión Gracias a Dios Este, como les digo Yo sí les aconsejo Que se vengan manejando Pero, a pesar de Si es un poco cansado Este, salir desde Desde mi casa Que viene siendo La una de la tarde Ahorita son las 5.50 Sáquenle la cuenta Ya tengo más que Unas que 16 horas manejando 15, más o menos Por ahí Este Pues, seguimos Vamos a ver Hasta donde nos toca La segunda caseta Vamos llegando A la segunda caseta Vamos a ver este De cuánto es el El golpe Que nos van a dar Si ha habido tragedias Este De dinero Gracias ¿Pero el centro de maneje? 100 pesos ¿Cómo ven? Llegamos a la tercera Cota Aquí sí Y no caminamos Ni mucho Esta es la tercera Cota Vamos a ver De cuánto La otra fue De 100 pesos Esta va a ser De 136 Wow Están cobrando Las veces Que no han cobrado 136 Y nosotros Sin cambio A ver Cómo le hacemos Gracias 136 Amigos Aquí hay De divisiones Este Manténganse Al lado izquierdo Nos dice Libramiento Hermosillo Y Guaymas Esta es la Esta vía corta Que es la cota Y la otra Esta mes Que es la Que uno no paga Que es la libre Ustedes cuando vengan Este Yo les recomiendo Que usen la cota Supuestamente Es más Más segura Hermosillo Es nuestra siguiente Parada Más o menos ¿Cuánto es una hora? 45 minutos Una hora Que nos ha venido Como No sé Tal vez Si nos está Escuchando Cada día Pero Si Jesús Así 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 el cruce que acabamos de pasar ahorita es el cruce de Guaymas y Hermosillo obviamente no vamos para Hermosillo así que agarramos el cruce para Guaymas que ese es el que sigue derecho hacia Mazatlán, Tepi y Guadalajara cuéntenlas conmigo para que sepan cuántas son y cuánto dinero se gasta en las coutas de ida pues de venida también obviamente es lo mismo, seguimos adelante pero esta es la couta este es de 42 bueno, no está tan mal, 42 no está tan mal buenos días gracias la cuarta amigos, la cuarta caseta como ven están arreglando aquí las carreteras y así que es uno y uno, un sentido de ida y otro de venida miren la carretera y esos que pagamos, las coutas, se imagina si no pagaremos nada años, venemos y es lo mismo todo hemos estado viniendo años y sigue igual aquí, pero el precio de los coutas sigue aumentando como ven, generas en verdad bueno, seguimos con el viaje nos faltan como siete horas y media para llegar a Mazatlán y probablemente una hora y media para salir Sonora o dos horas más o menos me gustaría decirles cómo se llama este pueblo, pero la mera verdad no sé se llama Bicam ¿cómo? Bicam Bicam pues, sepa pues, sepa pues, vamos a ver bueno, pero, vamos a ver bueno, vamos a ver bueno, vamos a ver en Aguacoas y Abregón en Aguacoa en la retorina pero llegamos a hacer rebondos y seguimos adelante el suelto del compita Roland nos esta sirviendo creo que es otra cuota vamos a ver cuantos nos bajan en esta creo que es la quinta chingazo 197 si vos estan cobrando lo que es increíble gracias gracias otra caseta amigos esta es la que la sexta la 6 número 6 esta es de 100 esta es de 100 2 es de 100 nos toca me traigo un cuarto pero aqui es donde voy a llenar para irnos de Chito hasta Mazatlán no ya no ponen hasta más acabo de ponerle gasolina este mil seiscientos pesos de gasolina y mi menor tanque, todavía me faltaba como un cuarto y recuerdan que llené en arizona bueno esta es la primera vez que pongo vamos entrando en abogó es que les puedo decir seguimos adelante muchos muchos negocios vamos a ver Amigos, recuerdan que hace ratito puse gas, estuve sacando cuentas, fueron 1600 y el dólar está a 16 y algo, entonces eso quiere decir que le pusieron 100 dólares de gasolina, imposible porque mi van todavía tenía un cuarto de gasolina, y allá en Estados Unidos lo lleno con 80, 85, así que tengan cuidado porque la mera verdad, creo que si me jugaron chueco estos compas de la gasolinería, no creo, si te jugaron chueco, pues ya que ya, ya ni la hacen, así que tengan cuidado, este, como les digo es imposible que le hayan puesto 100 dólares de gasolina a la van, teniendo un cuarto todavía, ah que gente hombre, todos por unos pesitos nada más, se imagina a mí unos pesitos, otros pesitos y otros pesitos para allá, te echaron puro aire, al mismo tiempo llegamos a las 7, gaseta número 7, saliendo de Nuevo Ajoa, vamos a ver cuánto, nos bajan, 100, puro de a 100, buenos días, como pudieron ver, 100 más, hay que cooperar con la patria, para que las carreteras sigan, limpiecitas y en buenas condiciones, no, pero si Ana le llevó caja, hay que seguir, todavía nos falta más de medio camino, y no se dio cuenta, nos dejó pasar, no se, pero bueno fue que, no tomamos el permiso, no, 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 no hay problema, pero traemos aquí este unos, unas cosas que a lo mejor nos iban a quitar, no se, bueno seguimos adelante, ya estamos en Sinaloa, este, y nomás caminé como 2, 3 kilómetros, y hay una, un pretend ahí, donde están revisando, que el carro traiga el permiso, este, me pidieron el permiso del carro, este, no, no pasó nada, no se tardaron mucho, un minuto por lo menos, me preguntaron, me imagino que las preguntas, que sirvieron de preguntar, pero todo está bien, este, así que ya saben, entrando en Sinaloa, unos 3, 4 kilómetros, o como dijo Piñanita, un poquito más, 2, 2 kilómetros, bueno amigos, vamos a seguir con el, con el camino, llegamos a la caseta número 9, entonces vamos a ver, de a como es, ha hecho una, una, una tanteada, unos 150, ojalá me equivoque, sean 20, pero lo dudo, y ya está, hola joven me equivoqué es gratis hoy nada más pero tienes que dar algo bueno como que me andaba pasando buen día gracias pensé que era gratis es gratis pero no ni que gratis ni que nada cuánto fue noventa y noventa y seis fueron noventa y seis sin modo seguimos dije hasta que se me hizo una gratis si como no bueno pues seguimos en la nueve cuenten todavía falta la mitad vamos a gozar de la vista aquí de cinturón un ratito para que disfruten ustedes este bonito panorama ya se miran las palmas por el mar ay no sé se miran muy bonito a ver el rato si se me hace no está frío no está frío no está frío está frío está muy normal como cuando va a llover fresco no fresco en el interior claro ¿qué es ver si me hizo? ¡qué guapé! ¡ay! ¡ay! muchos árboles verdes es que es supuestamente desierto no, yo he Murtro ¿que no es desierto? no ya estamos es pa' allá pero si no la todavía hay parte del centro y aquí es Otra caseta número 10 Y esta es de 24 ¿Hombre ciruelas? ¿Ciruelas, ciruelas? Allá lo lavamos ¿Cuánto? 40, 3% 3% ¿Cuál es? ¿Una? ¿Una? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿A dónde estáis? ¿En el pueblo? Allá, en esta se madura Si te dejan pasar 20 y tantos ¿Cómo ven? Hasta le hicimos consumo a las ciruelas ¿Cuánto? ¿Cuánto? No sé, 20 y el Monedita Buenas tardes Gracias Esta es la caseta más barata que hemos encontrado Aquí en Pleján Y también compramos algo Algo que no van a creer lo que es Ciruelas Ciruelas ¿Cómo ven? Bueno, seguimos Ojalá todas sean de 20 y tantos pesos Pero lo dudo Como les digo Esta es la más barata que hemos encontrado ahorita Espérate, espérate Seguimos Con el rumbo ¿Qué habrá aquí? ¿Una revisión? Lo mejor ¿Qué? Vamos en tierra pesada Vamos en tierra pesada Esos te van directito Esos te van directito Esa ya te vio desde allá Por eso ya se vino derechita ¿Ya la hizo? Mira, va La chingada No pasa nada Yo no me paso La chingada ¿Para nada? Espérate, espérate 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 Miran De esas de placa de California Y luego se avientan como ovejas a la miel como ven hubo una inspección otra caseta esta que es la caseta 11 creo que es la caseta 11 a ver cómo nos toca ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, esta es la 10 esta es la 10 esta 10 a ver qué tal no, aquí no van a cobrar porque hay iris y la el no pagar peaje te deja sin seguridad ah, si estás sin seguridad no, no te van a dar una gratis aquí no da gratis nos llevamos un camino muy bonito no nos quemó el sol empezó caliente adentro pero aquí adentro estuvo sonita, está el día mezquizo vamos a ver cuánto va a ser el cuantito del compa Rula creo que fue el que le pagaron su último cheque de la panadería $89 pesos $89 pesos $89 pesos $89 pesos $89 pesos no te van a dar una gratis no te van a dar una gratis ¿como les da? $150 pesos tengo otra señora de igual así está bien, gracias vamos a decirle pues está muy sobroso les va a gustar gracias no pongas allá porque si pueden meter una acelera mira guada ¿está rebajada ya? pero está caliente si te puedes a lo mejor por eso está muy agudo un medio kilo compramos una miel a ver qué te vamos a hacer aunque yo tengo miel abejas pero quise cooperar con la patria apoyando al comercio local esa fue la miel que compré este no sé yo tengo tengo bastante miel pero quise cooperar con la patria si y vamos a ver llegamos a la caseta número 11 y esta es de $89 pesos otra vez ¿otra vez dónde dice? aquí en la mano izquierda así que las están contando creo que es la 11 y es 89 para ustedes que es la primera vez que vienen para acá y no saben cómo corre el sistema y todo eso con este video van a tener más o menos un ejemplo de cómo funcionan las cosas acá esta no es la manera de cómo corre sino simplemente un ejemplo me dejaría buenas tardes gracias si la memoria no me falla faltan como 8 creo que la última vez que vienen eran 19 y la última es la más cara si claro y la última es la más cara cuesta 200 no, más de 300 que no eran 250 los que gustaban bueno ya veremos cuando lleguemos allí no hace ni 5 kilómetros pagamos por una caseta y que creen aquí está la otra la número 12 seguimos a ver esta es de 47 pesos bueno pero tan seguidas como pueden ver no caminé ni 5 kilómetros 47 pesos 47 pesos nos curaron aquí ahora como ven les decía que no habíamos recorrido ni 5 kilómetros y pues las ponen muy seguido así es el gobierno otros 5 kilómetros y otra caseta de cobro y esta es de 205 205 si estuve correcto la primera vez esta es 6 อ mulher 3 2 1 2 1 2 5 6 6 7 8 11 205 pesos más para la carretera están sumando a ver esta fue la número 12 faltan 7 como pueden ver otra más a la lista 180 180 exactamente 18 90 90 90 90 90 90 amigos tengo un cuarto de gasolina más o menos me voy a estar en esta salida que es la 503 para llenar el tanque y irnos derechito hasta guadalajara ya sin pararnos a poner gasolina una vez más entonces desde que salimos tiene tanque dos veces queriendo fuera y ahora aquí en el mazatlán nada más los tanques llané este entonces este pues ya que estamos acá me voy a quedar en un hotel para pasar el resto del día acá a gozar un poquito más disfrutar el día que me queda y mañana seguimos con con las tarifas siguiendo contando para ver cuántas nos quedan bueno amigos hasta mañana amigos este aquí donde dejamos ayer nos quedamos en la caseta número 14 así que se siguen igual que hace tres años eran 19 así que nos faltan 5 seguimos este la otra parada creo que va a ser en Tepic no sé vamos a seguir amigos llegamos a la caseta número 15 y este a ver en cuánto nos tocan 67 pesos esta caseta nos toca de 67 pesos 10 y esta caseta nos quedan 60 pesos esta caseta nominations bueno, te voy a venir a ver en cuánto nos va a ir a la caseta nos va a ir a la caseta, nos va a ir a la caseta, nos va a ir a la caseta. Número 15 y seguimos adelante, ya mero llegamos a nuestro destino que es Tlacomulco de Cúñiga, Jalisco Número 15 y seguimos adelante, ya mero llegamos a nuestro destino que es Tlacomulco de Cúñiga, Jalisco Amigos, estamos llegando a la caseta número 16 y vamos a ver de cómo nos toca el golpecito Ok, estamos en 230, este sí, este sí duele, 230 230 Gracias 230 Y seguimos adelante, este es a las 15 o 16? 15 15, ya ni me acuerdo la mera verdad, pero ustedes saquen las cuentas, miren el video todo, en su totalidad y para que vean cuántas son y cuánto dinero se ha gastado Seguimos Amigos, esta es la número 17 y vamos a ver de cómo nos toca el descalabro 395 pesos, wow, 395 Ahí Teo 325 pesos 395 no puedo creerla estamos hablando de 400 pesos y ver si uno cuánto un poquito más de 20 porque está 16 dólares 30 dólares increíble amigos otra cota a este en cuanto nos sale en esta ocasión vamos a mirar 195 guau todas las de tepique en 395 195 200 y algo tepique muy caro para poder llegar a su destino 1 un día gracias en mi pensamiento yo pienso que el gobierno no debiera no debe de permitir este que los precios están altos para poder llegar a su destino pero como me dijeron este no es obligación de poderse uno por estos estas carreteras tienen la opción de agarrar la libre pero también se cuentan muy malas cosas allá por la libre pero que le vamos a hacer pues amigos llegamos a otra caseta vamos a ver en cuanto nos sale 135 ahí dice 135 pesos vamos a preguntarle aquí al al que está dentro de la caseta que cuántas casetas faltan más para el destino hasta guadalacara buenas tardes aquí hay uno a ver si está completo cuántas casetas faltan de aquí a guadalajara son tres y se van derecho si derecho no no es derecho tres más ya escucharon amigos tres casetas más para llegar a guadalajara eso quiere decir que cuando hice el primer vídeo aumentaron tres casetas más lo que es el negocio lo que hace el dinero más bien si nuestro no es no es eso no es qué no es sí El pueblo de Tepic, o parte de Tepic, yo no sé. ¿Por qué se siente gana? No, pues ya me da cuenta por qué es que pasaron. Amigos, faltan dos horas para llegar a Guadalajara y terminamos el viaje. Eso me hace pensar que faltan tres casetas y dos horas. Entonces nos van a vacunar tres veces más antes de llegar a Guadalajara. Pero, ¿qué podemos hacer, verdad? Otra más. Entonces, nos quedan dos. Las últimas dos, aparte de esta, está la número tres. Nos quedan dos casetas y no me fijé cuánto era. ¿Cuántas me fijé? Ciencias ciencias. Gracias. No sé si yo pienso en que salgan como al fin. ¿Ciento setenta? Pues, seguimos. Llegamos y creo que esta es la última caseta de la jornada. Pero vamos a ver. Vamos a ver cómo nos tratan aquí. Y por ser la última, es la cantidad de doscientos ochenta y ocho. Bueno, creo que es la última. Pero vamos a ver. Ahorita le preguntamos al... ...persona que está trabajando ahí. ¿Cuánta otra para llegar a Guadalajara o en la última caseta? ¿En la última caseta o cuánta otra caseta para llegar a Guadalajara? ¿Una más? ¿Una más? Gracias. Dímelo. Trompañera, estabas en lo correcto. Estaban equivocados. Como escucharon, falta una caseta más para llegar a nuestro destino. Esta es la última caseta para entrar en Jalisco. No, es de Jalisco y ya. ¿Ahorita estamos en Jalisco? Sí. Bueno, como sea, esta es la última caseta. Este... Y por ser la última, son ciento noventa y tres. Después sacamos las cuentas o ustedes sacan las cuentas y me avisan cuántas... ¿Cuánto fue? Gracias. Como ven, fueron ciento noventa y tres. Y con eso fueron las últimas casetas. Y así, si usted se viene manejando, por lo menos tienes una idea de cuánto va a gastar en casetas. Y cuánto necesita traerse en efectivo, pero en pesos. Así que, seguimos hasta el concurso de Guadalajara. Aquí vamos a llegar en Zapopan. Aquí es la entrada de Zapopan. ¿Qué es la inspección de gana? 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 ¿Qué es la inspección de gana?